Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a hacer el análisis de la semana. Muy simple. Esta semana, el 13 de julio del 2020, vamos a mirar el calendario económico. Aquí tenemos lo que es esta semana, impacto alto. Y vamos a revisar simplemente qué noticias de alto impacto hay. Bueno, entonces, aquí tenemos decisión de tipo de interés para mañana. El día de hoy lunes hay un discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Y a las 10.30, pues vamos a ver qué sucede. Esos discursos realmente uno no puede saber qué van a decir. Pero aquí hay para mañana decisión de tipo de interés, se mantienen igual, o sea, no pasó absolutamente nada. Y por acá tenemos decisión de tipo de interés de Canadá, tampoco pasa nada. También el empleo de Australia se ve positivo. Vamos a ver si se viene recuperando la economía. Dicen que la economía se viene recuperando en B, en forma de B. Cayó aquí al Bici y luego se recupera fuertemente, ¿viste? Y después tenemos decisión de tipo de interés de Europa, se mantiene igualito. O sea, que tenemos puras decisiones de tipo de interés que generan, podría decir yo, un poco de incertidumbre en lo que pueda llegar a suceder. Y podría generar volatilidad, pero mientras no haya un cambio claro que va a pasar de un punto a otro, pues normalmente se mantiene igual y solamente genera un poco de volatilidad al momento. No es nada más. Bueno, vamos a ver el Libraudé. El Libraudé obviamente lo tenemos ya en movimiento alcista. Esperábamos que llegara a este nivel y llegó perfectico. ¿Por qué a ese nivel? Muy simple. Cuando nosotros tratamos el pivot, de arriba o abajo, veamos que ahí conectaba el 127, que era el nivel de 1.82, el precio llegó hasta ahí. Y en 1.82 empieza a hacer un giro. Ustedes pueden observar, llega perfecto y genera un giro. ¿Qué es lo que sucede? El precio ahora es alcista. Y al ser alcista, lo único que tenemos que hacer es, primero pues, talla este nivel de aquí. Y vamos a colocar el pivot del punto bajo al punto alto. Muy simple. Y vamos a organizar la zona donde vamos a esperar el precio. Entonces, vamos a esperar el precio que llegue a esa zona para poder comprar. Ahí tendríamos un patrón M, alto más alto, perfecto. Cuando el precio llegue a esa zona, podemos buscar compras. El Librayen. Mírenlo cómo se mantiene. Voy a quitar todos estos fivos. Aquí está. Perfecto. Miren que el precio lleva un movimiento alcista. No sé si trazando un fivo, ya acá va a pagar. Tenga alguno, están 6.178 y trazando desde arriba. Todavía le falta para llegar al 61.8. O sea que tiene espacio para seguir subiendo. Pero, yo, de todas maneras, necesito esperar a que el precio baje hasta esta zona para poder volver a ver a comprar. Entonces, está lejos. ¿Listo? Libra acá. Después es el movimiento alcista que tuvo fuerte. Podemos correr nuevamente esto un poco más arriba. Ahí está. Para corregir ese nivel. Y bueno, ahora es simplemente esperar a que el precio vuelva y se meta a la zona de 6.178. Ustedes ven, podría conectar en este punto. En el marco de tiempo de 4 horas, pues la línea de tendencia ya está trazada. Si el precio se mete a esta zona entre 6.178, pues podría volver a subir. Muchas personas trazan el fivo de aquí a acá. Es un fivo de 4 horas. Es un fivo más pequeño. Que, lógicamente, miren, le conecta 6.178. Nivel de soporte y resistencia. Pero lo que no tienen aquí, para mí, es una línea de tendencia clara. Bueno, aquí sí la podrían tener. Pero se podría bajar un poco más y de aquí volver a empezar. ¿Qué es lo que pasa? A mí esa línea de tendencia de 4 horas no me gusta mucho. Prefiero la de diario. Entonces, obviamente, al ser un marco de tiempo más fuerte, pues mantiene mejor la posición. Y, pues, este alto ya fue más alto que el anterior. O sea, que no hay problema en esperar un retroceso para volver a comprar. Libra dólar. Movimiento alcista. Bastante claro. Muy probable que se genere un retroceso. Vamos a ver dónde se genera. Lo único que tengo que hacer es hacer un fivo de puerto abajo al punto alto. Primer fivo. Y este segundo fivo. De aquí a acá es un fivo más grande. Vamos a ver si tenemos conexiones en algunos niveles. 6.178 y acá 6.178. No, no tenemos absolutamente nada. Este grande, al estar el 6.178 por acá lejos, que no es relevante, lo quito. Y me quedo con este nivel de 6.178 aquí. Entonces, es muy probable que ese precio retroceda a esta zona. Continúen con un movimiento alcista y vamos a ver entonces que el precio. Aquí tiene un buen nivel de resistencia que se vuelve soporte. Poder el precio bajar aquí, continuar subiendo. Vamos a esperarlo en esa zona. Listo. Aquí, ¿qué tenemos? El Libra Neocerandés. Miren qué bonito como el precio llega a la zona. Viene bajando. Llega a la zona 6.178. Rompe la línea de contratendencia. Y al romper la línea de contratendencia, no se lleva a generar un bajo más bajo. Ahora sí sucede un bajo más bajo. Como ustedes pueden ver, estaba esperando que el precio rompiera este nivel. Al parecer, se lo lleva. Ahorita mismo. Vamos a ver si de esta zona comienza un movimiento de descenso. Y podría formar un patrón de cambio de dirección hombro. Vamos a ver si me deja dibujar esto. Hombro. Cabeza. Y este bajo, siendo más bajo que este anterior, podemos con retroceso para venir a la venta. Entonces, vamos a ver qué pasa. Necesito que el precio cierre por debajo. Miren que el gráfico de líneas todavía no perfora. Si el precio sí cierra por debajo, digamos en este caso. Falta 35 minutos para que cierre la vela. Son las 8.24. Falta 35 minutos. Si el precio sí cierra por debajo, pues entonces tendríamos una ruptura válida. Trazaríamos el pivo. Desde el punto alto hasta el punto bajo. Y en este caso, entre el 6.178 conectamos con el hombro anterior. Sería más o menos una entrada a este nivel. 1.92. Casi 300. Listo. Más o menos para que lo vean. Para que lo tengan ahí en cuenta. Libre no será en vez. El US dólar sigue su movimiento bajista. Mirando mechas en la parte de abajo en esta zona de soporte. Vamos a ver si lo rompe o lo rompe. Por ahora no tenemos nada claro. El dólar yen sigue su movimiento natural. Miren cómo aquí al hacer este máximo más alto en el marco de tiempo diario. Si usted traza un pivo de abajo arriba. Va a encontrar con naturalidad que puede subir y rebota en la zona del 7.8. Y posiblemente de cambio en el 27. Ahí se pone interesante para que yo pueda vender. Mientras tanto, sigo simplemente dándole seguimiento al precio. Por la franco llega a una zona súper interesante. Entre 6.1 y 7.8. Miren cómo se encuentra. Metido en la zona entre 6.1 y 7.8. Siguiendo la línea de tendencia. Y lo único que yo tengo que hacer aquí es hacer una línea de contratendencia. Me bajo un marco de tiempo más pequeño. Y le doy seguimiento a este nivel. ¿Qué es lo que pasa? El precio de este punto. Donde me quedó acá a este punto. En una corrida. Ahora hice un retroceso. A la zona 6.1 y 7.8. Se metió ahí. Yo trazo una línea de contratendencia. La pude haber trazado así. Válido. En un marco de tiempo de una hora. Miren lo bonito. Miren lo bonito de esto. Aquí tenemos. Este nivel. Llegó a la zona 6.1. Trazo la línea de contratendencia. Boom. Aquí rompe la línea de contratendencia. Pero no hace un bajo más bajo. Aquí rompe la línea de contratendencia lógicamente. Y el bajo evidentemente es más alto que el anterior. Usted traza el FIBO. Y punto alto al punto bajo. Voy a encontrar la reacción espectacular aquí en el 6.1 y 7.8. Comienza a bajar. Y no da la entrada completica. Sino que se devuelve y podría haber sacado un sobrequive. Eso es algo que normalmente sucede. ¿Qué es lo que pasa? Aquí también una ruptura. Pero este bajo no fue más bajo. Yo que tengo que hacer. Volver a corregir. Sencillo. Ahora el precio pudo haber sacado un sobrequive de muchas personas. Y aparte de poder sacar un sobrequive de muchas personas. Poder estopear. Muchos que tenían el estope aquí arriba. Es muy natural. Que ahorita sí se ve un movimiento bueno hacia abajo. Lo que vamos a hacer es esperar que el peso quiebre. Que quiebre esta zona. Y en el retroceso pues entonces esperaríamos nosotros buscar una entrada en venta. La cruce hacia abajo. ¿De qué? Una vez por cierre de la semirrecta. Muy recta y listo. Entonces ahí ya queda listo. Para que rompa el retestado y podría formar un patrón también. Vea lo que está. Hombro, cabeza, hombro. Un triple techo. Como ustedes lo quieran llamar también muchas veces. Listo. El Euskaz finalmente llega a la zona. Miren cómo llega a la zona de bonito. Rompe la contratendencia. Genera un retroceso y boom. Se va hacia abajo. Este movimiento me lo perdí. 10 de julio a las 11 de la mañana. Estaba ocupado. No lo pude ver. Se fue. Se fue sin mí. Y pues bueno. Ahí es donde está la cuestión. Ustedes en esto sí le pueden hacerse divirte a precio. Pero tampoco se pueden distraer muchísimo. Porque entonces ahí es donde cometen los errores. Miren cómo iría en una bonita posición ganadora. Con el dólar K. ¿Sí? Entonces. Pues vamos a esperar a ver si nuevamente nos dan una nueva oportunidad. Pero por el momento. Se baja mínimo mínimo hasta acá. Hasta el 1.34.500. ¿Listo? Euro dólar. Sigue su movimiento alcista natural. Miren cómo. Máximos más altos. Empieza el movimiento alcista. Yo recorribo la línea de tendencia. Nuevamente. Lo meto acá. Miren cómo el precio rompe la línea de tendencia. Rompe el 1.178. Rompe todo. Pero ¿cómo es este mínimo con respecto a este? Son al mismo nivel. Mientras no haya ruptura de estructura. Que es lo que yo siempre digo. Hay posibilidades de seguir en la avanzada. ¿Qué miramos aquí? Una línea de contrapendencia. Vamos a mirar en el marco de tiempo y una hora cómo se comportaba. Esto es estudiar el precio. Esto es estudiar el gráfico. Simplemente eso. Mírenlo cómo está aquí. El precio rompe. Se traza el fivo del punto bajo al punto alto. Miren cómo casi, casi le van a entrar en el 6.178. El precio blanco. Bueno, pero pues, como nos las perdimos, no pasa absolutamente nada. Tenemos que simplemente esperar una nueva oportunidad. Ahora el precio continúa el alza. Yo quito este pibonacci de aquí y voy a esperar a que haya el precio de abajo. Haga un nuevo alto. Y en el retroceso volver a comprar. ¿Listo? Ya va muy alto para volver a comprar. Entonces, bueno. Aquí va el AUDUSD. Está en un punto donde no hay definición de nada. AUD CAD. Pareciera que rompe para abajo. Pareciera que rompe para arriba. Está en un punto de indecisión bien maluco. Muchas personas lo que hacen es que empiezan a comprar y vender en esa zona. Esperando que el precio reaccione. Pero miren las velas como están de chiquitita. Eso es lo mejor es esperar a que el precio reaccione en algún nivel. Haga algo interesante. Y ahí sí ya nosotros actuar. ¿Listo? La posición de la AUD YEN ya lleva, ya esta sería la tercera semana. Va ahí lenta. Vamos a ver si está. Bueno, si llega, miren que no hay movimientos fuertes. O sea que no tengo nada ahí. Y el oro continúa con su movimiento alcista. No da un retroceso lo suficientemente fuerte como para yo volver a comprar. O sea que lo dejo ir. Y el EURO YEN, pues es otra posición que está ahí lenta, lenta, lenta. Va a un movimiento alcista. Pero nada que termina de desarrollarse. Llegó a menos 27. Se hablamos parciales y estamos esperando que termine de llegar a la zona de propio. Para poder liguear esa posición. ¿Listo? Euroneozelandés. Necesito que el precio retroceda para darme otro movimiento de compra. Muchas veces, y quiero que entiendan esto. Muchas veces el precio que hace, pues. Hace un movimiento al alza. Se queda pegado. Y después de que se queda pegado, tiene dos opciones. Una, sale para arriba, retrocede y arranca. Otra, sale para abajo, retrocede y arranca. Ahí eso pasa. Y lo mismo para abajo. Miren aquí. Tan, 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 tan. Es que tenemos la doble opción. El precio. O sale de aquí y viene a esta zona. O sale de aquí y viene para abajo. Yo no sé qué es lo que pueda suceder. Yo lo único que puedo hacer es reaccionar frente a lo que va pasando en el mercado. Por eso yo tengo que esperar a que el mercado vaya formando las figuras. Que se alinean con mi estrategia. Y no ponerme a inventar. Ahí no, es que va para arriba, es que va para abajo. Es que es más seguro que es. No. Espérense a que se les den las cosas. Y ahí sí toman las oportunidades. Miren Euro, ve cómo se pega de duro. No tiene casi nada de movimiento. El Eurocard ya, ya casi llega al profit. Tuvo un mechazo en el que casi cierra. Pero no líquido. Y bueno, ya vamos a esperar. Entre hoy y mañana esta posición llega al profit. Termina de reventar esta resistencia. Y podemos coronar ese trade. ¿Listo? Neozelandeses, neozelandés dólar, nada. Neozelandés cat, nada. Neozelandés yen, nada. Y cat, yen. Mírenlo cómo reacciona perfecto en la zona del 7,8. Posiblemente haga una ahogada sucia. Pero vamos a ver qué termina de pasar. Yo voy a esperar que el precio se reacciona hacia arriba. Pues muy bien. Pero si no, pues entonces lo tengo que de acuerdo. Porque muy posiblemente haya roto. Y aquí si yo trazo el fibro de arriba a abajo. Pues también voy a encontrar una zona 6,1, 7,8. Que si es respetada, pues después se desplomaría. ¿Listo? En el marco de tiempo diario, todavía, ustedes pueden observar aquí. Pongamos esta velita de Kinash. En el que este fue el mínimo. Todavía no lo rompe. Y podría darse un movimiento nuevamente al cista. ¿No? Esa es la cuestión. Que se rompe la línea de tendencia. Pero el mínimo no fue más bajo que el anterior. Entonces, con toda la facilidad del mundo, podría seguir hacia arriba. ¿Listo? Entonces hay que tener eso ahí pendiente. Finalmente el índice I.U. es 30. Continúa con su movimiento natural al cista. Reacción en esta zona perfecto. Quitar el fibro. Para que ustedes puedan observarlo aquí. Ah, ok. Es este. Quitar el fibro de abajo arriba. Miren lo que vi en cómo reacciona en la zona del 61. Y boom. Zona de llegada más o menos esperada. El menos 27. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en el U.S. 30. No es nada más lo que se está marcando aquí. Y pues bueno. Finalmente el U.S. de copa. Este estándar se hace un retroceso. Pero su movimiento es hacia abajo. El movimiento es hacia abajo. Si no es el retroceso, pues se continúe para abajo. Cada vez más bajista la idea. Yo les dije. Al final del mes. Se espera el precio. Y nuevamente acá en los 6.500. ¿Listo? Bueno. Eso es por el día de hoy. Les recuerdo. Todos los lunes a las 8 de la noche estamos haciendo nuestro Psicotrading Consistencia Emocional. Curso en vivo que lo estamos grabando aquí. Hoy es la lección número 9. La semana pasada fue Psicotrading número 8. Emociones negativas. Hoy es la sesión número 9. Y el día de hoy vamos a tener una clase de Psicotrading Consistencia Emocional. Aquí está la 9. Que se llama, se llama Experimentarás Cambios. Muchas veces las personas no saben que tienen que generar los cambios. Que tienen que realmente cambiar. Y esos cambios si no los dan, no van a poder mejorar. Haciendo lo mismo no van a poder mejorar. Esos cambios se tienen que dar. El crecimiento siempre duele. La mejora siempre duele. Y ese dolor no es físico. Puede ser una incomodidad simplemente en la que vas a hacer cosas de las que no estás con su bravia. Y ahí es donde tienes que enfocarte. ¿Listo? Entonces experimentarás cambio hoy a las 8 de la noche. Los espero en vivo por aquí por nuestro canal de YouTube. Dele en el botoncito rojo para suscribirse al canal. Y nos vemos esta noche. Recuerda los miércoles a las 8 de la mañana por Facebook Live también. Mi nombre es Andrés Úñiga. Juntador de Tag Trade. Y ya saben las oportunidades para esta semana. Para que las tengan muy en cuenta. Y no se las pierdan. Un saludito y chao, chao. Un saludito y chao.